¿Cómo puedes mantener tu día a día con tantas personas que quieren hasta tocarte? ¿Sabes qué? Es muy lindo también, me siento muy agradecido por eso, por la gente y por el cariño de la gente, me parece algo súper especial y pues como que realmente algo que no te cabe en el corazón, ¿sabes? Recibir tanto cariño de las personas, que la gente quiera venir a saludarte, a tomarse una foto contigo, es algo increíble que realmente aprecio mucho y trato de cuidarlo como un tesoro. Bueno, vamos, como estamos corto de tiempo, nos gustaría saber de estos nuevos proyectos, viene un nuevo álbum, con quien empiezas a trabajar, ¿qué artistas estás pensando hacer una colaboración? Sí, se viene mi segundo trabajo discográfico ya pronto, todo este último año he estado en proceso de grabación, hemos estado grabando en diferentes países, con diferentes productores, música nueva también como para mi público, que estoy seguro que les va a gustar, así que los invito a estar pendientes, lo de las colaboraciones y eso va a ser una sorpresa, así que ahí se los dejo para que estén pendientes. Bueno, ya para finalizar, si tú no hubieras sido artista, cantante, ¿qué otra profesión tú crees que tú hubieras sido? No sé, no sé, no sé, pero como que la mayoría de cosas que me gustan giran alrededor del arte, como me gusta mucho la pintura o la escritura, como me gustan mucho los cuentos, digamos, me ha gustado pintar. ¿Te gustaría en un futuro hacer un libro? Sería increíble poder hacerlo, un libro, no sé, me gustan, recuerdo cuando era niño me gustaban mucho los cuentos infantiles, entonces me encantaría en algún momento poder hacer un libro de cuentos infantiles para niños, sería increíble, sabes, como despertar la magia de los niños desde la lectura. Bueno, esperemos que eso se cumpla. Manuel, gracias por darnos estos unos minutos, te deseamos mucho más éxito de lo que tienes y creando buena música como sigues haciendo. Gracias.